Dice que tiene novio, pero le dio curiosidad por probar mis labios, que solo lo quiso intentar Para saber que se sentía, juntar su boca con la mía Dice que tiene novio, pero esa noche le moví todos sus sentimientos Que ya jamás sentí algo así, pero que no malinterprete, que esa noche fue suficiente Pero me sigue llamando, me sigue buscando, me manda mensajes para ver cómo estoy Es muy curiosa y se pone celda